y la verdad y la realidad de las cosas es que por más que nos duela, tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Tu felicidad está en mi pueblo y la mía está aquí. ¿Se te hace que mi vida es fácil? Pues no, papá, no es fácil. Cada día me resulta más difícil tener que seguir viviendo. Elías, entre tú y yo no va a pasar nada. Sobres, está bien, pero tampoco con Elsa. Si no es contigo, no es con nadie y que se acabe el amor. Oye, Raúl, ¿de dónde conoce Elías a Victoria? Ese es asunto de Victoria. Lo que me preocupa es que ahora ella va a tener contacto con ese tipo. Es ella, ¿verdad? De que Victoria es la mujer de la que estás enamorado, ¿verdad? Gracias. Thank you. Gracias por ver el video.